Ok. Pues se me ocurrió que debíamos poner esto en el curso porque en cualquiera de los cursos que hemos organizado, de lo que sea, o con alumnos, siempre pasa algo, ¿no? Siempre. O sea, algo no jala, ¿no? O sea, quiero instalar un paquete y no sé por qué, ¿no? Entonces, llegamos a este punto y la lagrimita. Queremos trabajar y nos decepcionamos, ¿no? Y seguramente ustedes se están preguntando lo que viene del curso. ¿Cómo es que voy a crear mis propios paquetes si todavía no entiendo bien los problemas que me están surgiendo cuando trato de instalar paquetes, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer una compilación de tips de cómo... Sí, pero voy a estar buscando el doc. Ok. Ya la cual no fue que... Gracias. Se me ocurrió entonces como tomar la estrategia mental que tengo y pasarles tips de cómo logro solucionar este tipo de problemas cuando, en mi día a día, ¿no? Porque esto me pasa todo el tiempo, ¿no? Y para mí, pues, es maravilloso cada vez que logro solucionar un problema porque a veces me puede tomar tres minutos, tres horas, tres días o más de una semana, ¿no? He tenido problemas que realmente son frustrantes, ¿no? Entonces, pero bueno, no les voy a hablar de cómo instalar cualquier cosa, solamente lo que está un poco más relacionado hacia R. Y, pues, vamos a comenzar. Mi flujo mental es como primero tener en orden todo, ¿no? O sea, mi primer tip es yo tengo en mente la versión de R que tengo instalada, ¿no? O sea, está actualizada mi versión de R. Como yo, de hecho, lo que hago es trabajar en un servidor y tengo usuarios que dependen de mí, que son mis estudiantes o colaboradores, para mí es muy importante darle mantenimiento a R, R per se, ¿no? Es decir, no quedarme en una versión demasiado obsoleta, pero tampoco se trata de inmediatamente que sale una nueva actualización de R, inmediatamente cambiar. Porque justo en esas transiciones es cuando empiezan a salir los problemas y es cuando hay menos ayuda disponible, ¿no? Entonces, normalmente me espero un poco, ¿no? Pero no dejo pasar, pues, no sé, más de un año sin actualizar, ¿no? A veces tengo que configurar distintos tipos de contenedores. Bueno, en realidad el servidor en el que trabajo es un contenedor y ahí a veces se muere dicho contenedor y tengo que volver a trabajar en instalar otra vez todo R y me obliga de alguna manera a tener que actualizar. Entonces, ya sea que ustedes trabajen en un servidor o trabajen de manera local en su computadora, ustedes sí tienen que tener en mente, pues, qué tipo de versión tienen, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué versión tengo instalada? Entonces, lo más básico es abrir R, ¿no? O sea, cuando ustedes abren la sesión, bueno, ahorita no me apareció porque, pues, ya estaba como abierta de hace ratito y nada más le di reiniciar, pero les va a aparecer la versión o lo pueden ver aquí, ¿no? O pueden usar este comando o esta instrucción que les dejé en el slide, ¿no? Hay varias formas, de hecho, ahorita les voy a ir dando como distintos tipos de tips, pero vamos a comenzar con este. No es la única forma de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Eso es lo que más me gusta. Entonces, podemos simplemente usar el R version, ¿no? Y aquí vamos a saber exactamente, aquí ya lo estábamos viendo, pero no solamente tenemos esta info, vemos, ah, pues, el nickname, porque, no sé, puede ser que ustedes estén leyendo algún tutorial de alguien y digan, no, pues, estoy usando la versión de R Shortstop Beagle, y esa cual es, ¿no? Entonces, bueno, aquí te da un poquito más de datos. Y ya ahora que han estado viendo de versionamiento, pues, sepan que estas versiones, o sea, tienen un significado, el primer número, el segundo y el tercero, ¿no? Normalmente los grandes cambios se van a dar como en el número más grande, que es este, la versión 3, 4, ¿no? Después aquí van a tener cambios medios, digamos, y los menores, ¿no? En las versiones más chiquitas, ¿no? Y, bueno, pueden saber, y es importante para ciertas situaciones conocer incluso la fecha en la cual aparece dicha versión. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro paquete truene y truene de un día a otro, ¿no? O simplemente dejaron pasar un tiempo sin utilizar, pues, un código y truena, pero la última vez que lo habían utilizado funcionaba, ¿no? Entonces, conocer la fecha de alguna manera también nos puede ayudar a saber, ok, hasta antes funcionaba y ahora no, ¿por qué? ¿No? Entonces, conocer la versión, pues, es útil, ¿no? Y, bueno, con esta instrucción podemos obtener simplemente esta sección de aquí, ¿no? El 4.2.3 y esta fecha. Entonces, ese es mi primer tip. Es muy obvio, seguro ya lo sabían, pero nunca está de más porque, digamos, hay que comenzar por el principio, ¿no? Ahora, cuando ustedes instalan R, seguramente se preguntarán, ¿hay alguna diferencia entre mi versión de R con otra? Ahora, ¿ustedes qué piensan? No sé, aquí ya hemos visto que hay distintos tipos de usuarios. Hay usuarios Mac, Linux y Windows, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Comenten por ahí. ¿Es lo mismo? Dice Diego que no. No se instalan igual. Julián, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que, como tal, el código que compila per se R puede ser el mismo, pero las dependencias o los paquetes para precisamente ese código no se comportan ni son los mismos en cada uno de los sistemas operativos. Efectivamente. Entonces, pues, sí va a haber diferencia. Lo vamos a notar de muchas formas. Además, tiene razón lo que dice Julián. La primera es que, ¿cómo lo instalamos? No, sí hay diferencia. Bueno, yo no soy muy experta en Windows, pero de repente he tenido que lidiar con algunos problemas con mis estudiantes. Una cosa bien bonita que dicen, la mejor ventaja de Windows es que cuando instalas los paquetes, se instalan binarios, no tienen que combilar y tienen algo que le llaman el Arwin Leaf y es precioso, ¿no? Todo funciona muy bien. Para los usuarios que estamos basados en Unis Linux, bueno, ya sabrán ustedes que instalar algo puede significar que también tenemos que instalar librerías que se requieren, ¿no? Que son necesarias de Linux o de Macs, del sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, en Windows es un poco más fácil esto. Pero, algunas veces cuando ustedes quieren instalar paquetes, les va a decir que necesitan Art Tools. Y Art Tools van a tener que buscarlo, descargarlo, instalarlo en Windows para que entonces puedan copilar ciertos paquetes o corra lo que, o sea, bueno, pueda funcionar lo que ustedes necesitan, ¿no? Ni modo, ¿no? Es como una necesidad, ¿no? Y hay otro problema que le surge mucho a los usuarios de Windows, que es que pueden ustedes tener problemas de instalación si ustedes están interactuando con otro software. O sea, Art Tools podría interactuar con otro software porque usaron el mismo paquet, ¿no? Y, bueno, si tienen ustedes también múltiples versiones de R que están conviviendo, entonces también ahí podrían estar chocando. Y, entonces, ese tipo de errores, pues, es ir a ver en dónde está instalado Art Tools, está interactuando con otro software, pues, movamos lo del lugar. Entonces, yo lo que les recomiendo es cuando ustedes instalen Art Tools o cualquier cosa que tengan que instalar, a veces no nos gusta leer la documentación y prácticamente el 80% de los problemas se solucionan simplemente siguiendo las instrucciones, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una serie de instrucciones de instalarlo de esta manera, hace esto, hace esto, hace esto, háganlo al pie de la letra lo más que se pueda. O sea, no todos los Windows necesariamente son exactamente la misma versión y siempre va a haber cambios, pero más o menos se van a comportar de la misma forma. Entonces, traten de seguir las instrucciones del sistema operativo específico que tienen de su versión o traten de adaptarlo, ¿no? Pues, de la mejor manera. Otra cosa importante es que la codificación nativa no es UTF-8 y luego cuando instalan este tipo de paquetes, este, como de LaTeX, este, bueno, que son los DR que requieren, o TEX, ¿no? Que requieren, no sé, que ustedes utilicen un tipo de fuente, de formato, todo lo que tenga que ver con esto, a veces se complica también y hay que hacer cambios ahí en las configuraciones para que funcione esto, ¿no? Pero bueno, Windows no es exactamente mi fuerte porque no tengo Windows. Entonces, les voy a hablar más de lo que es Linux y Mac, ¿no? Que es en donde he trabajado un poco más. Y, ¿qué les digo con Linux, no? O sea, funciona bien, ¿no? Y no va a tener problemas siempre y cuando ustedes sean buenos usuarios de Linux, ¿no? Algunas veces ustedes van a querer usar la opción de sudo, ptg, no sé qué, para instalar los repositorios de ER, etcétera, pero no necesariamente va a estar la última versión. Yo lo que hago usualmente es ir directamente a la página de ER y revisar todas las instrucciones porque incluso a veces hay que configurarlo para añadir ciertas claves para que no truenen, ¿no? O sea, para tener la última versión de ER si es que la necesitará, ¿no? ¿Qué otra cosa? Algo importante, cuando ustedes instalan paquetes seguramente ya habrán notado que tarda mucho más. La otra vez que tuve que instalar Teglip me tardó una hora, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estaba, no sé qué tanto estabas descargando cosas. Bueno, era la versión, hay una versión que es mini y esa era la versión grandota, pero también a veces se necesita tiempo para compilar y puede tardar mucho más tiempo. Entonces, si ustedes tienen prisa, pues es como con las impresoras, ¿no? Huelen el miedo. Y se tarda y se tarda y pueden estar ahí esperando a que algo se instale y pues es simplemente que así funcionan las cosas en Linux, ¿no? Pero bueno, a veces falla la instalación y muchas veces es porque faltan ciertas librerías de Linux. Casi siempre simplemente seleccionando el error y googleándolo, les va a salir una solución vía Stack Overflow o alguna de las otras páginas específicas de Linux en donde alguien ya tuvo el mismo problema y ya les dice exactamente cuál es la librería de Linux que ustedes necesitan instalar y cómo hacerlo. Y bueno, hay distintas cosas que pasan entre las distintas distribuciones de Linux. Entonces, por ejemplo, CentOS y Red Hat tienen a veces problemas con que se requiere actualizar compiladores, ¿no? Entonces, bueno. Mac OS, pues funciona como Linux, ¿no? También funciona relativamente bien y las personas que usan Mac OS usualmente les gusta usar Brew para instalar R, pero cuando lo instalen hay que tener cuidado de no usar Brew Install R porque no les va a dar todas las ventajas que tiene hacer esta opción de Brew Cask Install R, para poder instalar pues todas las paquetes de CRAN que necesiten, ¿no? Algo importante es que algunos paquetes requieren muchos, ¿no? Digo, como bioinformáticos lo van a tener que hacer sí o sí. Van a necesitar instalar las herramientas de desarrollador o lo que llaman Xcode, ¿no? Y arquitecturas que son basadas en estos nuevos procesadores que ya no son de Intel, ¿no? De los lo que les llaman los ARM requieren, por ejemplo, esto nos acaba de pasar en estos días, requieren que G Fortran sea identificado por R y esto implica arreglar variables del PATH, ¿no? Entonces, al ratito les digo rápido un poco de esto, pero siempre va a haber algunas diferencias, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta esto porque estemos instalando un paquete podría caer en alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, mi tip uno es primero tener R, ¿no? Saber su versión y tomar en cuenta qué sistema operativo estoy usando porque R, pues, va a ser dependiente, ¿no? Del sistema operativo, ¿no? Ok. Mi segundo tip es que tengan en mente también la versión de RStudio. Está actualizada. Sinceramente, aquí casi nunca he tenido problemas. más, no sé ustedes ahorita si sí, sería bueno que nos cuenten si ustedes han tenido problemas con RStudio per se. Solamente una vez me sucedió en la versión RStudio Server que la actualizamos y dicha actualización tenía problemas con el despliegue de gráficos y fue necesario regresarme, ¿no? a una versión antigua de RStudio Server para que todo funcionara correctamente. Pero, en general, al menos a mí no me ha pasado todavía. No sé si ustedes han tenido algún problema con RStudio per se. Yo creo que está muy adecuado para los distintos sistemas operativos. y bueno, ya saben que hay distintas versiones, ¿no? De este gratis de paga de server y también tenemos Posit Cloud, ¿no? que ustedes pueden crear una cuenta y si no tienen instalado RStudio en su computadora, pues trabajen directamente en la nube, ¿no? A mí me gusta esta opción, sobre todo si voy a dar clases, porque ustedes lo vieron como ustedes tenían distintos tipos de sistemas operativos para nosotros los que estamos evaluando sus errores, pues a veces es dependiente, ¿no? de su sistema. Y entonces esto puede complicar un poco entender qué pasó en la computadora local de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, si utilizamos estas opciones de Posit Cloud, pues, bueno, digamos que estaríamos todos como en la misma situación, ¿no? Entonces funciona bien para estudiantes. Desventaja sería que, bueno, pues tiene un límite, ¿no? Un límite de espacio, un límite de recursos que se pueden utilizar. Entonces, aquí pues nada más les estoy mostrando cómo funciona Posit Cloud, como otra opción distinta a lo que hemos estado haciendo. y ahorita van a ver, oh, bueno, está por acá, pero, bueno, aquí, en este simbolito, pero ahorita lo van a ver cuando abra el proyecto. Crean los proyectos igual que en RStudio, ¿no? Y este, y pues van a tener, pues, ciertas limitaciones, pero funciona para proyectos sencillos, funciona, la versión gratuita bastante bien, ¿no? ¿Por qué quiero que sepan Deposit Cloud? No nada más es por el hecho de que, pues, tengan otra opción de trabajo en la nube o que sirva para sus cursos y así, sino porque es una de las soluciones que podrían tener cuando tienen un conflicto para instalar un paquete. Es decir, puede ser que en su equipo no lo pueden instalar, pero puede ser que lo intenten acá y acá sí lo puedan instalar y entonces empiezan ustedes como a pensar, ok, si aquí también falla, dicen, bueno, a lo mejor es un problema del paquete o ahorita les voy a decir algunos problemas que pueden surgir, ¿no? Pero ya empiezan ustedes a establecer que a lo mejor no son ustedes, ¿no? Y es algo del paquete o no, a lo mejor sí son ustedes o es la versión específica que están usando para ustedes con su sistema operativo por su R, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más para que vean que hay ciertos recursos, ¿no? Y que estarían limitados, pero si tienen dinero seguramente pueden pagar, ¿verdad? Ok. Ah, bueno, y pues ya aquí hay una versión ya instalada, ¿no? También en esa, pues, claro. Entonces, mi segundo tip es ¿qué reestudio estoy usando? Está actualizado, está todo en orden y a mí me ha funcionado bien hasta ahora no he tenido mucho problema. Diego. Perdón, con esto del POSIT, o sea, ¿se puede usar para dar clases si tienes 10 alumnos, 15 alumnos que se conecten o cómo funciona? Como que no entendí un poquito ahí bien. Ah, porque les dices a ellos creen su propia cuenta y pues digamos que no tienes el ruido de sus sistemas operativos, ¿no? Entonces, este, para el profesor pues es fácil este, dar un código y que sea estándar para todos los estudiantes porque no depende de si están usando Linux, Mac o lo que sean. Ah, súper bien. Y entonces, ¿se les puede compartir como un script y que ellos lo vayan corriendo ahí? Sí, les comparto, se les, ajá, tú haces tu script, etcétera, verificas que a ti te corra bien en POSIT Cloud, ¿no? Y ya que está listo, les dices a alumnos creen su cuenta y aquí está el código y evalúen lo que tienen que evaluar y si como tú ya lo probaste y están en la misma versión, etcétera, pues vas, te aseguras que todo funcione bien. ¿Qué desventaja tiene esto? O sea, una ventaja es que si, por ejemplo, si yo estoy dando la clase de biostatística, biostatística per se y no me interesa realmente enseñar el lenguaje de programación, pues entonces, este, pues me quitaría tiempo, ¿no? Estar evaluando y qué problema tuviste con tu instalación, etcétera, ¿no? ¿Qué desventaja tiene? Que si tú estás intentando enseñarles a programar, no van a aprender, pues a resolver problemas. Ustedes, este, en el momento en el que intentan hacerlo por su cuenta en su equipo, de entrada su equipo va a tener las características que ustedes tengan y, pues van a tener todo el almacenamiento que quieran obtenga su equipo, etcétera, O sea, tiene una limitación, pero no es la limitación de la nube, puede ser que su equipo sea mejor, ¿no? Y ustedes van a aprender mucho más, ¿no? Por haberlo hecho en sus equipos y por aprender a resolver problemas en las instalaciones, ¿no? Pero a lo mejor esa no es la finalidad, o sea, a lo mejor ustedes solo quieren enseñar algo, darles, pasar un código, lo que sea, y enseñarles biostatística y demás y bueno, pues no tienen que complicarse ustedes como profesores, simplemente, este, se aseguren que funcione para todos los estudiantes y listo, ¿no? Ok, gracias. Es una opción. Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, este, listo, ahí son mis tips, ¿no? Ahora sí, bueno, ya vi que tengo, ya sé bien que retengo, todo está actualizado, se ve como que está en orden, ¿no? Y quiero instalar mi paquete, un paquete, ¿no? Bueno, ese paquete, ¿de dónde viene? Mi tercer tip es revisar cuál es la fuente o el repositorio, ¿no? De dónde proviene dicho paquete. La mayoría de los paquetes, este, como de R, este, que ya pasaron y más, pues van a estar aquí en CRAN, ¿no? Y algo interesante es que ustedes pueden utilizar la función install.packages, ¿no? El nombre del paquete, y si todo sale bien, se va a instalar, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque es de CRAN, pero ¿cómo lo verificamos? Bueno, tienen la opción de ir a la página de CRAN y revisar los paquetes que están disponibles, ahí hay una lista por nombre, entonces simplemente dicen, no, pues este, ¿será que GGplot2 es de CRAN? Bueno, pues, pero yo pierdo mucho haciendo esto, yo voy directo a Google y sinceramente se me hace más fácil poner Google Package, perdón, este, ¿cómo se llama? GGplot2 Package R y casi siempre me va a aparecer la primera fuente y me va a decir, ah, esto es de CRAN y entonces, como ya sé que es de CRAN, ya sé que la función que voy a utilizar para instalarlo, pues va a ser esta install.packages y va a correr todo en orden, eso espero, ¿no? Tenemos que asegurarnos, si no lo encuentra, que de hecho, nosotros, este, nuestro repositorio de default, digo, puede ser que nosotros queramos cambiarlo, ahorita les enseño cómo, pero, que, este, cuál es nuestro repositorio, entonces podemos utilizar GetOption y, este, repos, nos vamos acá, por aquí abajo y aquí me va a decir, aquí sí, mi repositorio, el que estoy ahorita, que tengo de default, CRAN, también lo podemos ver por acá, en Tools, Global Options y por ahí, en esta sección de Package y algo interés, no le hagan caso a esto y algo, ahorita les voy a explicar algo más que tiene que ver con eso, algo interesante es que ustedes, de hecho, pueden cambiar este repositorio primario, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo los repositorios, no quiero que sean los globales, sino quiero que se descarguen solamente los de Estados Unidos que están en Duke, porque yo sé que los tienen súper actualizados, desde el mantenimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sea, ustedes deciden de dónde quieren descargar los paquetes, ¿no? Entonces, también pudiera ser que por alguna razón algo se rompió en algún mirror, no sé, extrañamente, y pues cambian y ya funciona lo que quieren descargar, ¿no? Pero tampoco me ha pasado mucho este tipo de situaciones. Pero sepan que es algo factible y que lo pueden cambiar y que también existen repositorios secundarios y los pueden dar de alta aquí fácilmente. No es lo único que ustedes pueden hacer, ¿no? Como tengo aquí en mi presentación, bueno, viene más adelante, pero ustedes pueden definir el repositorio de default en otro lugar, ¿no? Ahorita les voy a decir en dónde, pero antes de eso, si queremos, cuando estemos evaluando nuestro paquete que queremos instalar, queremos saber no solamente dónde proviene, pero también más información del paquete como en qué versión va, las dependencias, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago, pero es porque, no sé, es mi forma de hacerlo todo rápido, ¿no? Yo me voy directo aquí a Google y rápidamente me va a salir algo, ¿no? Este, aquí dice que es ggplot de cram, ¿no? Y de aquí ya estoy viendo que la versión es esta 3.42 y además estoy viendo que la versión esta es del 3 de abril, entonces eso me da una idea, ¿no? de que esta es la última versión, pero hay que considerar esto, ¿cuál es la mínima versión de R que necesita para que esto corra, ¿no? Ah, pues necesitas 3.3, ¿no? necesito instalar otras cosas, además de ggplot, bueno, casi siempre se instalan automáticamente las dependencias, ¿no? En el momento en el que ustedes les dan a instalar, pero pasa que no siempre es así, sobre todo con paquetes que son más como custom, como no tan trabajados por grupos de personas que trabajan, que ya tienen un paquete que le dan mantenimiento por muchos años, ¿no? Entonces, puede ser que sea un grupo chiquito, no un paquete más sencillo y no siempre por alguna razón no se instaló la dependencia y entonces ustedes tendrían que instalarla por su cuenta, ¿no? Que eso les ha pasado a prácticamente todos ustedes. Me dicen, me mandan error, no se instaló. ¿Y cuál es ese error? Ah, pues que falta Aficortools. Ah, no sé, que falta este paquete. Entonces, intenten instalar ese paquete, bueno, primero vean si pertenece a CRAN también, si sí, utilizan la función install packages, si se instala correctamente, entonces ahora se instalan en el paquete que ustedes necesitan, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, aquí hay muchas cosas, pero entonces esto es lo mínimo que ustedes necesitan saber, ¿no? Versión, dependencias, de dónde lo descargan y si yo quiero configurar mi repositorio de forma permanente, esta es la opción que yo tengo en el servidor donde yo estoy trabajando, en mi caso es Linux, ¿no? Y literal, hay un archivo que se llama rprofile.site que es en donde se almacena esta información. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, me voy a la terminal, terminal, no consola, como yo estoy en un servidor, en mi caso, este, aquí, lo que estoy viendo, de hecho, ya estoy aquí en el TCR, pero para que vean, este, aquí, aquí, por ejemplo, estaría en mi home, ¿no? Es el home, estoy dentro de un servidor, pero ustedes también tienen una terminal y pueden ver que hay ahí, Ok, me voy a raíz, cd, espacio, raíz, y raíz contiene, pues, las primeras carpetas de todo lo que es Linux en este caso, ¿no? Entonces, después de raíz dice que está en etc, cd, etc, ¿no? Y de dentro, ¿cómo era? Déjenme ver, AR y después ARPROFILLE, ¿no? Y dentro de etc, aquí hay otra carpeta que se llama R, que lo pude haber puesto todo el pack directo, pero no me lo hice así para que fueran viendo cómo me fui metiendo, y aquí, entonces, tengo un archivo que yo puedo modificar, que no lo voy a hacer en este momento, nada más, voy a usar MORPAR para que lo vean, eh, para decirle exactamente información acerca de cuál va a ser mi repositorio de default cada vez que yo inicie R, ¿no? Entonces, noten que este tipo de carpetas usualmente tienen permisos de administrador, y si ustedes quisieran editar este archivo, mi sugerencia sería, primero, hacer una copia porque no vaya a ser que pase algo con este archivo en su edición le movieron algo de más y lo arruinaron por completo, yo siempre tengo esa costumbre, primero copio, lo guardo este archivo en un lugar seguro en mi home, y digo que aquí tengo el R-profile alt, ¿no? Y cualquier cosa que yo haga acá, tengo un modo de revertirlo, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso. Pero bueno, ¿podrían ustedes con permisos de administrador directamente con sudo BI, o sea, aquí un editor o el nano, o el que tengan ustedes instalado en Edit o si están en Windows, ahorita les enseño, es distinto, pero entran con un editor y pueden ustedes modificar este archivo de configuración. Yo sé que les va a dar miedo porque es el tipo de cosas que usualmente no le estamos moviendo a menos que sea necesario, ¿no? Y vean que aquí al final está la sección en donde dice cuál es el lugar en el que está con la dirección del repositorio default y ustedes simplemente podrían editar esta página y poner el repositorio que ustedes quieran y este es el que va a estar considerando cada vez que ustedes abran error. Entonces, bueno, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma que es cuando ustedes tienen complicaciones porque no tienen o sea, por los permisos de administrador y demás. A veces yo lo que hago es que creo el archivo aparte en una carpeta y después simplemente lo muevo y sustituyo. Seguramente también me pedirá permisos, pero bueno, a veces eso es un poco más fácil, ¿no? Ok. En Windows también hay una ruta, ¿sí? Y también habrá que ver si, bueno, yo no tengo Windows ahora para probarlo y la versión DR pues será la versión que ustedes tengan, ¿no? Pero habría que revisar, ustedes también tienen ese mismo archivo y también podrían hacer la edición directamente ahí. ¿Qué es? Algo, otra cosa importante a notar aquí entre Linux y Windows es que noten que las rutas aquí están la diagonal normal en Linux y en Windows la diagonal es invertida y esto puede generar montones de problemas cuando estamos programando, cuando estamos dando rutas o algo, entonces tener cuidado siempre con eso cuando estemos trabajando con Windows y Linux que las diagonales de estas rutas de los paths son distintas, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Todo bien, gracias. Ya son las dos, ¿me puedo extender un poquito? Sí. Sí, bueno, yo no tengo problema, no sé los demás. ¿Julián? Sí. Ahora, si nos vamos a extender, pregunto. Ah, no sé, ahorita me dicen ustedes, pero ¿querías hacer una pregunta? Sí. A ver, pregunta primero y ahorita me dicen qué quiere. Ok, ok. Luego he instalado paquetes del CRAN y no he podido y después le pongo, después del nombre del paquete pongo coma dependencies igual true y ahora se instala, pero pues es algo que encontré en Slack overflow, pero no no sé por qué, o sea, porque solamente poner eso funciona. no sé exactamente qué pasó en tu caso, pero puede ser que necesitaras la dependencia que estuviera previamente instalada antes de instalar el paquete y hubiera algo ahí en el orden, ¿no? Pero sí, o sea, esa es una buena opción para instalarlo. Habría que ver si no te equivocaste. Hay errores que son bien obvios y que luego uno no piensa que sí, pero acuérdense que diferenciar entre mayúsculas, minúsculas y demás es la cosa más clásica y si tú, por ejemplo, esa vez le diste copiar y esa vez quiso, puede ser que fue porque copiaste toda la línea y te funcionó en ese momento, ¿no? Pero si no, eso, a veces un paquete no lo puedes instalar porque sí o sí tienes que tener previamente primero instalado un paquete antes de instalar ese que quieres instalar, ¿no? Entonces, pues eso podría estar pasando, pero no lo sé, tendría que ver tu caso más específico. Otra cosa importante es que hay varias formas de instalarlo. Ahorita, por ejemplo, tú me estabas dando una opción, ¿no? Básicamente es, o sea, ya saben, install.packages, el nombre del paquete, pero puede ser la ruta y el nombre del paquete, ¿no? O puede ser que queramos darle de una vez la fuente, ¿no? o el repositorio, ¿no? Para descargar dicho paquete o puede ser también que de hecho tenga un paquete que está, por ejemplo, comprimido como .zip y también hay forma de descargarlo e instalarlo, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, este es un ejemplo de Windows. Si ustedes se van a esta liga que está aquí, o sea, copian desde HTTPS hasta por acá, van a ver todos los paquetes que están ahí de Windows, ¿no? Básicamente lo que tienen que hacer es revisar las funciones, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es cualquier función que ustedes quieran aprender cómo funciona es ir a la ayuda y aprender a leer la ayuda que tiene su chiste, ¿no? Este, con la práctica, ¿no? Pero bueno, aquí van a ver que hay distintos argumentos y cosas que ustedes pueden configurar como el Dependencies lo de los repositorios, de dónde descargarlo, etcétera. A ver, creo que alguien iba a preguntar, pero se me perdió. Sí, ya le vi una pregunta. ¿Qué es lo más ideal o indicado instalar un paquete, una librería, desde la terminal de R o desde el RStudio? Ah, ese es un buen punto porque además lo puse por ahí en mi presentación. Este, porque tienes, esa es una opción, ¿no? O sea, con la función, pero también tienes esta opción de paquetes, este, en donde aquí le puedes dar instalar. Creo que funciona muy bien desde RStudio, sin embargo, yo sí estoy súper, pero eso es tal vez como un sesgo que tengo por lo que tengo yo de años de programación y demás. Yo no puedo hacerlo así, a menos que sea anaconda, tal vez ahí sí, sí, usualmente sí aplico la de instalar con el manejador, el instalador de paquetes, pero yo sí, porque me gusta instalar directamente, no sé, como que me siento en control de lo que estoy haciendo y de alguna manera, por ejemplo, aquí, pues hay una versión específica, pero si tú quisieras tener una, ahorita les voy a enseñar también esto como, si tú quisieras instalar una versión más antigua o una versión de desarrollo, entonces esto te va a quedar pues tal vez insuficiente, ¿no? Y tendrías que utilizar la opción que te estoy mostrando con el instalador, ¿no? Si tú quieres hacerlo así, pues es válido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues aquí hay una versión y pues le das instalar y es muy práctico, entonces no lo veo como un problema realmente. Digamos que en gustos se rompen, ¿cómo va el dicho? ¿En gustos se rompen generos? No, ¿quién sabe? Pero yo sí lo hago así, o sea, mi estrategia es utilizar tal cual el instalador y listo. Ahora, también es cierto que como yo manejo un server, ¿no? Y ahí tengo que cuidar, por ejemplo, cuando yo quiero instalar algo, no quiero que se instale nada más para mi sesión, quiero que quede de manera global en R para todos mis usuarios. Y entonces, a mí lo que me funciona es hacerlo directamente terminal, abrir aquí R, de hecho, lo hago con sudo, ¿no? Pongo mi contraseña, que no haré ahora, pero ya entro, y desde ahí entonces decido yo, por ejemplo, instalar lo que sea y así me aseguro que todos mis usuarios tengan lo que estoy instalando, porque si no, algo que a mí me podría suceder por mi tipo de estructura que tengo, ¿no? Es que se instale directamente el paquete nada más en mi sesión local y a mis alumnos, ¿no? Entonces, obviamente, mis preferencias pues también tienen una razón, ¿no? Y por otro lado, les decía, no, a mí me gusta también utilizar estos archivos de configuración global y es que yo estoy instalando no solo para mí sino para otros usuarios, ¿no? Entonces, ahí me aseguro pues que todos estemos en sintonía, ¿no? Yo y mis usuarios. Ya si los usuarios, cada quien quiere hacer algo con su cuenta, pues entonces tiene que modificar los archivos de configuración de su usuario particular. Entonces, este, y bueno, yo lo hago de esta manera porque así me aseguro que los paquetes se instalan para todos y no tenemos paquetes dos veces instalados y así, ¿no? Este, ellos y yo y demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso uso esas estrategias, si queremos saber entonces, ahí está la opción de RStudio, ¿no? Que era la primera y esta es la que yo usualmente uso y tiene ventajas de que podemos modificar, ¿no? Y hacer cosas más específicas. Si queremos saber dónde se instalan, podemos utilizar esta instrucción y ver dónde están los paquetes y listo, ¿no? Aquí me está diciendo en dónde se están instalando. Esto porque pues yo casi nunca he tenido algún problema así, pero imagínense que ustedes no saben exactamente dónde se instaló el paquete y por alguna razón necesitan borrarlo manualmente y pues, es decir, sin utilizar la opción de Remove Packages que tiene R, que sería como mi primera opción, pero si no, pues también pueden ir a donde tenga, a donde esté ubicado el paquete y borrarlo, ¿no? Entonces tendrían que conocer su ubicación. Listo. Luis Eduardo. ¿Por qué las paqueterías se instalan como en diferentes rutas? O sea, como que las de crán van a un lado y las de bioconducto van a otro lado? O porque a ti te salen cuatro rutas, a mí me salen dos. ¿Y tú qué estás usando? Yo ahorita estoy en Windows. Sí, en Windows no me pregunten. En Windows no sé cómo funciona esto, pero lo importante es que hay distintos lugares porque en algunos lugares pues tienes este, de hecho, hay varias cosas que pueden pasar. Una es que tengas de hecho distintas versiones de R, esto no es mi caso, pero podrías tener distintas versiones de R y entonces tener cuatro, dos, tres, ocho, no sé qué, y cada una con sus paquetes, ¿no? Y entonces ahí te tendrías, esta nada más te va a aparecer para la que en este momento estés usando. R Studio está jalando la última versión, esto es algo que también ustedes pueden de hecho cambiar, pero está usando la última versión que tengas instalada, pero tú podrías decirle cuál usar, ¿no? No les recomiendo que tengan múltiples versiones de R instaladas, ¿eh? Este, de hecho, te pregunto por qué hace como, qué será, como dos meses se rompió mi R porque lo actualicé y entonces tenía coexistiendo la 4.2, no sé qué, y la 4.3 y tuve que eliminar la anterior para que jalara la nueva. ¿Por qué? No sé, simplemente lo metí a ChatGPT y me dijo qué hacer y funcionó. Pero, o sea, te pregunto como para saber más qué pudo haber pasado con los errores que tuve. Pues, tuviste ahí algún tipo de conflicto de versiones seguramente, ¿no? Pero con Windows no sabría decirte cómo pasó ese conflicto, ¿no? Sí. En mi caso, ahorita nada más tengo yo una y tengo distintos tipos de carpetas en donde se guardan paquetes, se guardan archivos de configuración, este, no está todo exactamente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cada una de las carpetas, o sea, lo que podemos hacer pues es irlas explorando para que ustedes vean. Miren, vamos a la primera. Ay, no tengo, está ahí lento. ¿Ven cómo no me deja? Denle, denle, ahí está, ahí está. Bueno, eso no se lo recomiendo y cuando quieran coexistir distintas versiones, más bien le recomiendo que trabajen con algo como Anaconda, ¿no? O, este, o Condas o algo así. Mi, mi, mi Condas, depende del tipo de sistema operativo que estén, ay, perdón, que estén buscando, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, pues tengo varias cosas, ¿no? Tengo Cowplot, de hecho, este es lo que voy a instalar porque vamos a hacer un ejercicio. Tengo este, Gplots, etcétera, ¿no? algunos paquetes por acá y aquí están prácticamente todo lo que estoy usando. Prácticamente todo, este, está funcionando súper bien, pero en alguna parte están los comandos y en otra parte está, este, algunas otras cosas, ¿no? Ay, no, aquí no es acá. O sea, todo, todo prácticamente lo tengo aquí en User Local, aquí están librerías, ¿no? De hecho, tengo, aquí tengo otras, ¿no? O sea, no son los únicos lugares en donde tengo estas cosas instaladas porque yo sí manejo múltiples versiones. Sí. Y los de base, ¿no? O sea, los de base, acá están todos también. Entonces, bueno, normalmente si ustedes no necesitan estar jugándole mucho a esto, simplemente utilicen los de default y todo va a salir bien. Aquí donde está el global options. Bueno, este sí es importante porque este es en donde ustedes están trabajando, ¿no? Cuando no están en un proyecto. Entonces, yo aquí lo tengo directamente en mi home. Esta tilde es el home, o sea, diagonal home, diagonal Yaldi, ¿no? Lo importante de esto es lo siguiente, que nosotros vamos a querer instalar paquetes, pero también los vamos a querer borrar. Y si ustedes utilizan las funciones install packages o remove packages en su defecto y no le están moviendo, todo va a funcionar bien, ¿no? No se recomienda que tengan múltiples versiones para que no vayan a tener problemas de lo que su compañero les está diciendo. Si quieren utilizar distintas versiones, mejor utilicen un manejador de versiones, ¿no? Como Anaconda. Y si las mantienen todas juntas, entonces lo que ustedes van a tener, no sé si alguien de aquí te venga Mac, pero al menos por ejemplo en mi Mac sí logro yo diferenciar perfectamente bien cuando tengo la 4.2, la 3.9 y la 3.7 y cada una aparecen como carpetas independientes y dentro de ellas aparecen perfectamente bien todos y cada uno de los paquetes que estoy instalando, ¿no? Lo que sí se recomienda entonces es que actualicen los paquetes. Si ustedes quieren actualizar los paquetes, simplemente lo que necesitan es utilizar esta opción que es All Packages primero para que identifiquen cuáles de ellos ya valieron caso. Bueno, no valido caso, van a estar funcionando perfectamente bien. hasta algún momento en el que van a dejar de funcionar, ¿verdad? Porque siempre pasa eso. Y aquí les va a decir, miren, aquí sí tengo por ejemplo el Biop Manager, este se instaló en esta ruta, ¿no? Porque no es un, un este, no es de los que son de default de CRAN, ¿no? O sea, vienen de un repositorio totalmente distinto. Pero también tengo unos que son este, los de CRAN, que la verdad es que yo tengo como actualizado. Seguramente ustedes tal vez sí les está saliendo como paquetes que son este, más paquetes que necesitan como instalar. Aquí en realidad, pues no me salió casi nada, porque lo tengo bastante bien. La verdad es que tiene como dos meses que actualicé todo, entonces, pero existe una función que les va a permitir actualizar los paquetes y esa función es la opción de update packages. Con esto, ustedes ya van a tener los más actuales, ¿no? Pueden tener muchos problemas, esto ya se los dije, y el que es más obvio es que no les deje instalar y simplemente es que su internet estuvo intermitente o de plano no tienen, pero a veces con que se les vaya un momento al internet pudiera ser que haya un problema con su instalación y tengan ustedes que instalar de nuevo. Entonces, dicen, es que corrió exactamente el mismo comando, primero no quiso y después sí, bueno, puede ser que se te haya ido al internet por un segundo y pues ya algo falló ahí, ¿no? Se rompió. Puede ser que los paquetes ya no están disponibles y si sí los necesitan porque ya no hay una actualización y ese paquete era el paquete de sus sueños, van a tener que buscar la versión antigua. Puede ser que ustedes tengan errores cuando escriban el nombre del paquete y entonces pues ya o incluso puede ser que hay paquetes que se llaman muy parecido y que ustedes se equivoquen de paquete y que instalen el otro y entonces cuando, o sea, pareciera que lo instalaron bien y todo está pero cuando quieren correr la función no corre y por qué no corrió porque pues esa función no pertenecía al paquete que instalaron que se parecía mucho al nombre al otro ¿no? Entonces ¿cómo se dan cuenta? Porque pueden ustedes poner la función aquí en la ayuda y les va a decir de qué paquete pertenece ¿no? Entonces este si ustedes de entrada ven que o sea, al poner la función no sale nada ¿no? O sea, no les da la ayuda porque ni siquiera se instalaron este pues bueno ahí no hay nada que hacer ¿no? Pero pero puede ser que también pasa que hay funciones que se llaman igual y pertenecen a paquetes distintos y por eso es que hemos estado usando esa opción de llamarlos primero con nombre de paquete dos puntos dos puntos y después el nombre de la función y entonces esos errores son más difíciles de ver pero bueno eso también sucede a veces se enmascaran por ejemplo cuando ustedes cargan tidyverse y de repente dicen no pues están ocultando ciertas funciones las están mascarando stats ¿no? lo están mascarando bueno ¿cuál stats quieres usar el de base o el que instalaste con con este con tidyverse ¿no? entonces vas a tener que hacérselo saber entonces a veces a veces si lograste instalar pero no instalaste el paquete correcto o este o tienes ya funciones pero no las estás jalando del paquete correcto todos errores van a sucederte ¿no? y siempre pueden hacer la opción de cierra y abre de nuevo vayan a otra computadora o vayan a post-it ¿no? ahorita voy a llegar al punto me falta una cosa que les tengo que decir pero ahorita se las digo ¿cómo instala un paquete con una versión específica? esto es muy importante porque puede ser que pase algo ¿no? por ejemplo ustedes querían instalar câuplotes pero resulta que en la versión 1.0 ya no era incompatible ya se volvió incompatible con ggpubr ¿no? y lo supieron ¿cómo lo supieron? una porque no corre y antes sí corría o porque ya googlearon y entonces ya la gente dice uy no ya ya no está funcionando câuplotes se quebró ¿no? se rompió algo ahí entonces se regresan quieren regresarse a la versión 0.93 porque esta era la versión en la que sí estaba funcionando ¿no? entonces ¿qué tienen que hacer? bueno primero tienen que identificar las versiones del paquete entonces para eso ustedes se pueden ir a la documentación de los paquetes y en la documentación ustedes pueden ver pues las distintas versiones que hay y este bueno a lo mejor aquí nada más en este ejercicio nada más era de 0.94 a 1.0 ¿no? entonces ustedes dicen no pues nada más me regreso a la anterior la anterior se llamaba 0.94 y por 0.93 perdón bueno la que corresponde a lo que diga aquí en este de la documentación y ya que tienes esa versión específica entonces instalas el paquete remove y este paquete te va a permitir utilizar este una función como install version de hecho lo pueden hacer también con este como se llama este otro paquete devtools y ponen el nombre del paquete y la versión específica y con eso ya se instala la versión que ustedes necesitan ¿no? ¿cómo saber también diferencias entre las versiones? bueno ahorita les voy a decir checarlo con diffify se van a esta página web y dicen ok quiero saber todo sobre cowplot y quiero que me digas desde la versión más actual que es la 1.1 hasta esta que era 0.93 ah no si había 0.4 bueno la que ustedes quieran por ejemplo este la 0.93 quiero que me digas los cambios y entonces aquí en news les va a decir exactamente qué es lo que estuvo digo pueden ir versión por versión ¿no? podrían intentarlo este ir leyendo exactamente todo lo que pasó pero bueno esta página te lo deja todo junto ya nada más para que para que veas exactamente qué es lo que está pasando ¿no? la ventaja es que aquí también te dice las dependencias te va diciendo por ejemplo ¿sabes qué? aquí este no se añadió ninguna se eliminó una ¿no? o este dependiendo de la versión cuáles son las que se fueron añadiendo ¿no? entonces pueden ver cuáles son las que necesitan cuáles son las que se están importando y literal cuando ustedes se van aquí a a R y lo intentan cargar por ejemplo yo aquí estaba haciendo el ejercicio dije vamos a arruinar tantito mi compu mi compu server y vamos a borrar uno por aquí ya la tenía la liga está por eso no quería que esto particularmente lo hicieran ustedes porque no queremos arruinarles sus versiones ni nada aquí está por ejemplo aquí aquí ¿qué tengo ahorita? en session info ahí le puse un sin creer en session info me está diciendo que prácticamente no tengo nada cargado y session info también me dio la versión y esto la plataforma etcétera básicamente lo que me está diciendo es que si yo cargo ahora cowplot noten como cuando uso library no necesita las comillas pero pueden ponerlas session info ahora sí me da la información del que tengo ahora que es la versión 1.1.1 y de hecho se cargaron algunas cosas que aquí me decían dvify que tendrían que haberse cargado de estas necesitas ggplot rlang y pues ahora ya lo tengo aquí aparece ggplot y rlang ahora bien puedo yo tal vez cambiar a hacer un downgrade o de qué pasa si yo le doy install version y le doy una versión viejita me dice que hay un error pues claro porque no le di el library y puede ser que me mande algún mensaje ahorita no me lo mando pero puede ser que diga hoy está cargado que no sé qué etcétera y que te diga necesitas reiniciar tu R estudio R para instalar etcétera ahorita no me dijo ningún tipo de mensaje me dejó reinstalar pero de hecho si hago el session info bueno ya puedo ver que ya me dejó la nueva versión del Cowplot puede ser que si por alguna razón le sigue apareciendo el 110 entonces es que si necesitaban reiniciar la sesión y entonces después ya les va a aparecer la versión que ustedes les hicieron el down rate voy a volver a corregir esto ajá y fíjate dice que está updated aquí aquí si me mandó este tipo de problemas restate did art bueno aquí está vamos a darle que sí y pues esto lo va reiniciando entonces nada más hay que seguir las instrucciones y listo y este y en teoría bueno vamos a ver qué pasa si uso library y ahora sí está entonces si es viable que juguemos pero de repente de repente le podemos dar en aterra y nos pueden aparecer errores no entonces ahí una sugerencia sería pues mejor primero hagan el remove packages borren el paquete y después instalen la versión en este caso pues no hubo problema porque bueno este es noble y todo funciona bien y no pasa nada pero esa es una cosa que ustedes podrían hacer ya quiero acabar esto porque si no no llego al otro que me falta no todos los paquetes son de CRAN eso ya lo han visto por ejemplo estos de bioconductor pues necesitan naturalmente primero instalar bioconductor y cuando vean estas líneas básicamente lo que está diciendo es que si ustedes requieren el biomanager entonces instálenlo y si no pues ya no es necesario y cuál se va a instalar pues esta versión que de hecho es la última la 317 una vez que ya instalaron biomanager ya no necesitan volver a correr estas líneas hasta el momento en el que ustedes decidan volver a instalar los paquetes de bioconductor ustedes pueden directamente ir a la página para en la sección de install para ver información acerca de en qué versión va a mí me gusta mucho entrar a la página de bioconductor particularmente para ir a la parte de software y porque me interesa muchas veces revisar la documentación que a veces no aparece a veces esa documentación puedes acceder aquí directamente en help desde R estudio pero no siempre y entonces la otra forma de hacerlo es directamente buscar el paquete aquí y o googlearlo como la otra opción que les dije y entonces ver lo mismo en qué paquete hay en qué versión está cuáles son sus dependencias etcétera entonces sorry es que está muy lento mi internet ok ahí voy ya quiero acabar para que no comamos porque yo también tengo hombre lo último es ahorita va a cargar esa página también también podemos usar devtools si y por ejemplo ahorita que ya vieron github nosotros podemos descargar directamente paquetes de github e instalarlos usando devtools install github y el paquete que les interese no hay que tener cuidado porque bueno si eso está súper actualizado y todo pues a lo mejor no tiene ningún error pero algunos paquetes podrían estar como en proceso de cambios y demás y podría ser que que no funcionen correctamente porque pues a lo mejor no era una versión estable ¿no? pueden también literal hacer lo que estaban haciendo hace rato de git clone para tener un repositorio y trabajar scripts de r ¿no? este pero bueno este estas opciones luego tienen el problema de no corre porque no más bien no lo puede clonar este ah porque no estoy usando el https o porque no tengo permiso para acceder al repositorio o la rama pues dejó de existir entonces puede haber problemas cuando uno intenta instalar utilizando este tipo de opciones de git ¿no? pero bueno y por último este otro tip que aprendimos esta semana y con el problema que tuvimos con las macOS de estos procesadores m1 m2 es asegurarnos que r sepa donde está instalado el paquete entonces ¿cómo podemos saber dónde está instalado el paquete? nosotros ya sabemos dónde está porque tenemos n comandos para identificar dónde está el paquete ¿no? pero cuando r necesita algo como estas este por ejemplo en este caso necesitamos gfortra ¿no? que más bien era para compilar ¿no? o sea no era tal cual una cosa de r ¿no? porque cambió algo ahí en las rutas de las mac mac pros de m1 m2 estas nuevas versiones entonces tuvimos que utilizar esto que les dejé el otro día directamente en su en el slack en el cual tuvimos que ir directamente a este archivo oculto que está en nuestro directorio de trabajo ¿sí? en nuestro directorio de trabajo tenemos una carpeta oculta punto r o no la tenemos y si no la tenemos la podemos crear como en este caso creamos esta carpeta oculta y creamos un archivo en donde vamos a poder guardar ciertas variables que en realidad son rutas ¿no? para que r pueda encontrar por ejemplo el fortran y entonces pueda compilar los paquetes ¿no? y hacer esto bueno pues este esto es algo que fue muy específico para una versión muy particular de sistema operativo pero este es el tipo de cosas que pasan y no por ejemplo ese error de no poder instalar skater pues no era muy obvio no habría que revisarle un poquito para llegar a este tipo de solución y estas rutas son las rutas que son específicas de las computadoras de ustedes en las cuales se instaló este G ustedes podrían tener problemas muy particulares pero la forma en como ustedes lo van a resolver va a ser usando google poniendo pegando el error que ustedes les está dando en el momento en el que ustedes están instalando pegándola ahí y leyendo los distintos foros si tienen suerte de que chat gpt de hecho les dé la solución es una maravilla porque la verdad es que si no se ahorra tiempo pero no siempre pues otras cosas que no te llega a decir chat gpt pero bueno son distintas fuentes y ambas las pueden utilizar para ver que funciona entonces ahora que van a crear paquetes mi recomendación sería que si creen un paquete asegúrense de decirle en la documentación cuáles son las versiones DR que necesitan cuáles son las dependencias que necesita su paquete y pues ya esta página que me encontré por ahí me gustó porque hicieron una gráfica en la cual encontraron cómo está la distribución de la versión mínima de R en los paquetes que actualmente están en CRAN hasta la versión 4.2 y como pueden ver la mayoría requiere las últimas versiones porque se espera que sean al menos a partir de 3.3 algo así lo que está funcionando como hoy en día pero efectivamente todavía existen paquetes viejitos y probablemente estos ya no se actualizaron nunca y bueno pero son útiles o algo y pues tendrían ustedes si quisieran utilizarlo pues no más bien esta es la mínima versión o sea con cualquiera de estas va a funcionar pero lo que quiero decir es que en general o sea ustedes tienen que asegurarse de ponerles la versión mínima la versión mínima y también de las dependencias de guerra pero bueno vean la distribución no si realmente hay muy pocos paquetes que funcionan desde el inicio era lo que quería decir esto pero este este postman lo encontré por ahí este se ve bueno por si ustedes después lo quieren revisar ahí se los dejo en el slack no Gracias por ver el video